Música 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahora que no. No, es que esto es tan irregular, con tanta discapacidad. No es solo guardarte, sino... torcente una pata. Los contrastes, ¿no? Acá tenemos la comunidad allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 no se caerse no se caerse todo lo que bajado puede caer chiquito ahí abajo pero así que subí por la cuerda esa que había ahí ¿se puede? creo que si, bajan a la delta ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la cuerda? está allá ahí está la cuerda ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.